¿Qué huele? ¿Qué tal a toda mi raza? Muy buenos días, buenos días, buenos días. Soy Juanito Miyunzuki y hoy, 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 hoy estamos contentos. Acabamos de terminar con nuestra transmisión que tenemos hace rato en vivo y estamos muy contentos porque acabamos de ver en las noticias que no va a haber guerra, que se suspende la guerra, que habrá paz en el mundo entero. ¡Qué chingonería, mi gente! Muchas bendiciones a toda nuestra gente que ha orado, que ha pedido a Dios porque esto parara, ¿no? Porque esto no llegara a más, a más cosas fuertes. Diosito, gracias, muchísimas gracias a toda la gente, todas las oraciones. Me siento muy contento, la verdad, y lo digo honestamente, de corazón, porque va a haber muchos niños que se van a salvar, mucha gente inocente que va a tener que darle gracias a Dios porque esto se para, la guerra. Y la verdad, es una emoción interna muy grande. Espero que ustedes, cuando vean este video, lo compartan y nos demos cuenta que estamos felices porque se para la guerra. Se anuncia en el Senado de Estados Unidos que el presidente Trump, qué bueno que se le tentó el corazón al presidente y se anuncia que no va a haber guerra, que va a haber sanciones, no importa las sanciones que haya, pero que no haya guerra, porque la verdad era algo que nos estaba incomodando a todos, a toda nuestra gente, ¿no? A toda la comunidad hispana, a toda la comunidad anglosajona, a toda la gente del mundo, aunque sea un pueblo Irán, donde sea, mirolí, donde sea, no importa. La tristeza que iba a traer eso iba a ser mucho, mucho, muy grande, donde iba a haber muchos, muchos muertos, incluyendo soldados americanos, soldados iraní, soldados de todos lados, ¿no? Estamos contentos, le damos gracias a Dios, a toda la gente por sus oraciones tan hermosas que hicieron esta mañana conmigo y toda la gente del mundo, ¿no? Porque no nada más aquí en todo el mundo hubo oraciones donde se concretaron muchísimas religiones a darle gracias a Dios y a pedirle a perdón y pedirle a Dios que por favor no se llevara a cabo esta fuerte guerra mundial, ¿no? Donde iba a haber muchísimas consecuencias. Lo estamos viendo hoy en día, todo lo que está pasando, no tenemos que asustarnos, tenemos que ser un grupo de gente unida, fuerte, muy, muy positiva, orando a Dios, pidiéndole a Dios, portándote bien, haciendo cosas buenas, porque no sabemos el día que nos va a llegar, no sabemos, nadie sabe, nadie sabe. Así es que si ese brujo o esa bruja dicen que te vas a morir, que se te va a acabar el mundo, no le hagas caso, sé positivo, vete con Dios, vete con el Santísimo, pídele a él perdón, dale gracias a Dios por otro día más de vida y no te aguites por nada del mundo, porque solamente Dios sabe el día que nos va a tocar. Así es que hoy es un día de alabanza, de alegría, ¿por qué? Porque no va a haber guerra. Se declara ante el presidente Trump, el Senado, los republicanos, todos los senadores, le damos gracias por haber llegado a una conclusión muy, muy buena, una muy buena respuesta, el que no va a haber una guerra, donde mucha gente tenía que morir, muchos soldados, muchos jovencitos, que desafortunadamente ya no iban a regresar con vida a nuestro país, a Estados Unidos, a México, ¿no? Que Dios nos los bendiga, muchísimas gracias, señor presidente, por haber tomado una muy, muy buena decisión, esperemos que esa decisión sea la que necesitábamos todos y que esa decisión nos traiga mucha paz en nuestros corazones a todos, a todos, a todos, a todos los republicanos, a todos los congresistas de todas clases y a toda nuestra gente hermosa, ¿no? A todos estos soldados que ya emprendieron camino para enfrentar a todas esas consecuencias negativas. Hoy es un día importante porque se declara en el Senado de la Unión Americana, de la Casa Blanca, que no va a haber guerra y gracias a Dios porque él fue el que decidió esto, puso en el corazón del presidente que tomara conciencia de todo lo negativo que iba a pasar. Mi gente, muchísimas gracias por todas esas celebraciones hermosas, les mandamos un fuerte abrazo, que Dios me los bendiga y Juanito Miyuzuki, les mando un abrazo a toda nuestra gente hermosa, que tengan un excelente día, bendecido, no se te olvide, dale gracias a Dios, no se te olvide, incarte, no se te olvide pedirle a él porque él es el que tiene la última palabra, Diosito me los cuida y me los proteja a toda mi gente hermosa. Juanito Miyuzuki los quiere, les mando un fuerte abrazo. Aquí estamos al Miyuzuki. Feliz, feliz, feliz miércoles.